Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez nos encontramos en Playa La Rosa aquí en el estado Carabobo, Venezuela, así que si eres amante de la playa, del sol, de la arena este video es para ti, nos fuimos Hola amigos, yo estoy instaladísimo, ya me eché el primer chapuzón, el agua está super divina, de verdad hay gente que sí, como pueden ver, a ver si se ve por ahí, porque me imagino que el tema de la gasolina y las playas de Okumare y Choroni están cerradas me imagino que mucha gente se vino hacia esta zona, pensé que iba a estar más full pero no está, estamos bien, hoy lanzando un traguito, vean como todo buen venezolano estoy tomando aquí ron blanco con un poquito de sevillano, una liga toda loca pero si somos en Venezuela la playa de La Rosa es como una playa militar, vengan hacia esta playa, tienen que pagar por su vehículo, después tienen que pagar por personas, es un dólar para entrar para acá aquí ven como están como están la gente activa, bañándose en su playita gracias papá bueno nos pudimos pasar hacia aquí al lado, aquí pueden ver como está la gente, activa, tripeándose el mar como aquí pueden ver, la gente es súper alegre, eso me llena de emoción que mi gente esté alegre disfrutando de su naturaleza de que por lo menos haya semanas flexibles en que la gente pueda salir y disfrutar de la naturaleza que tiene Venezuela que es un país hermoso como lo están viendo aquí esta sabrosa y el ron jajajajaja que te ha parecido esta playa? buena si? bueno nada, tocó darnos unas vueltas por aquí por lo que queda de playa La Rosa ya que de aquel lado no pudimos pasar, porque tendríamos que pagar o llevar un ticket pero bueno estamos por aquí, por este lado por el que queda de playa y estamos tripeando aquí vamos a averiguar a ver algo de comer la hora del almuerzo, porque son las 1 y media de la tarde vamos a ver que conseguimos por aquí por aquí tengo baño, creo que están los baños ahi ah ah por aquí ven que tenemos personas para que jueguen ahí jugadores mira ahí jugadores fútbol sobre la arena super caliente porque está calientísima, caminando sobre ella y guau, está caliente pero bueno aquí juega un futbolito los que le guste el futbol, los amantes del futbol, este lado sí le puedo decir que tiene más gente hay gente de estacionamiento, hay muchos carros, hay mucha gente por este lado de verdad que sí, este lado sí está full, como quien dice un full normal, no tampoco para reventarse pero sí está full ¿cuántas tienes empanadas? ¿cuántas? ¿tienes cada una? ¿a ver el combo? ¿y tienes cambio? ¿y este es 5? ¿tienes 3 dólares ahí? ¿3? ¿comprar 2 empanadas más un refresco, hacer el combo, 2 empanadas más un refresco, 2 dólares aquí es un peo con el cambio, pero me dieron 2 dólares el cambio, pagué como un billete 5 mil al cambio, 2 dólares el cambio con 1 dólar, con Soberano, que también me sirve con los pasajes, así que bueno así como se está trabajando la moneda ahorita en Venezuela, dólares, con Soberano, con puntos Playa La Rosa, que es muy bonita, es muy cuidada, sí, eso sí hay mucha gente ahorita porque Cata, Okumare, Choloni, está cerrada por cuestiones de lluvia y bueno, está abierto en este lado de Playa La Rosa, que queda hacia Puerto Cabello aquí ya nos vamos porque son las 3 y media, ya hasta las 4 podemos estar aquí Santi, ¿qué tal te pareció? es muy bonita, ¿verdad? eso sí puedes bañarte de este lado nada más, de allá no nos dejaron pasar pero para allá, bueno, sí puedes disfrutar de todo este mar hermoso y bonito que tiene Venezuela ya casi nos vamos, amigos y seguimos aquí disfrutando un rato de Playa La Rosa pero ya a las 4 de la tarde empieza a sonar el pito, mira los guardia para que la gente salga de la playa así que ya nos vamos se les quieren mucho mis amigos los quiero mucho los vemos en otro vídeo ¡Valeo! ¡Valeo! que la gente salga la gente salga